Este es un nuevo tipo de video en el canal, donde estaré leyendo alguna de mis publicaciones, por lo cual, en la descripción del video, encontrarás un enlace para que descargues el documento que leeré. Puedes seguir conmigo la lectura para descubrir mis investigaciones de una manera diferente, ir escuchándolas mientras haces otra cosa, o aprovechar mi lectura en voz alta para relajarte. Algo así como ocurre con los famosos videos ASMR. Por cierto, Nacho, ¿tú crees que alguien se pueda relajar con mi voz? Leamos entonces. Hoy voy a aprovechar para leerte la publicación más reciente que he leído en esta sección de videos. Y se trata de un proyecto nuevo que me hace mucha ilusión. Lo hemos titulado Escuela de Editores. ¿Por qué Escuela de Editores? Fíjense que en los talleres que yo he dado a investigadores, y que incluso han implicado la participación de académicos y académicas que tienen esa expectativa de lanzar una nueva revista, tienen la idea por allí. Pero, ¿cuál es uno de los retos principales que tenemos? Yo diría que a nivel mundial, pero bueno, vamos a decir para no ser tan atrevidos, un reto a nivel Latinoamérica. El reto es que, en cualquier profesión, sin importar cuál profesión hablemos, su currículum, su grado académico, y casi sin importar el nivel, licenciatura, maestría, doctorado, no aborda cuestiones de cómo editar una revista científica. Y todos los procesos asociados. Entonces, aprovechando esto, y aprovechando también mis experiencias de revisor, de revistas, posteriormente miembro de comités editoriales, como sería en Information Development, en la revista de IE, de Investigación Educativa, de la red IECH. Se me olvida alguna por allí. También, como editor asociado de Digital Library Perspectives y de Information Development, también donde sirvo bajo la misma posición. Actualmente, también estoy involucrado en este nuevo proyecto de revista institucional, que es la revista Estudios de la Información. Voy a dejarles un enlace en los comentarios para que la visiten. Un proyecto que lanzamos, pues valga la redundancia, con mucha ilusión, y que invitamos a todos los colegas a revisarla y sobre todo a enviarnos propuestas. Sobre todo a enviarnos propuestas, también a los estudiantes, para que la usen, la revista. Y bueno, ya sin mucho más preámbulo, les voy a leer la primera entrega de esta escuela de editores. Y empezamos con quizás el primer tema de todos. ¿Así que quieren crear una nueva revista científica? ¿Para qué? Vamos a revisar acá. Vamos con el resumen. En esta primera entrega de la sección Escuela de Editores, discuto distintas razones que pueden motivar el lanzamiento de una nueva revista científica. Parto del cuestionamiento. ¿Para qué queremos fundar una nueva revista? Su respuesta implica encontrar que puede haber razones correctas y erróneas para crear una nueva revista. Y que, de tratarse de una revista institucional, el poco conocimiento que tienen algunos de lo que es y lo que implica una revista científica puede jugar en contra de tal proyecto, posiblemente condenándolo al fracaso. Adicionalmente, presento los resultados de una revisión bibliográfica, principalmente de fuentes que tratan sobre la publicación de 28 revistas específicas que permiten discutir las distintas cuestiones que dificultan crear revistas, las razones por las cuales podemos crear una nueva revista científica y, a manera de conclusión, los primeros pasos para lanzar una nueva revista. Está bonita la revista, ¿no? En este primer número de la revista Estudios de la Información, les ofrezco la primera entrega de la sección Escuela de Editores, la cual concebí como una especie de epílogo que cerrará cada número. La intención es compartir y discutir temas de relevancia y preguntas frecuentes orientando estas meditaciones a los compañeros editores o candidatos a editores de otras revistas científicas. Al iniciar nuestra revista, me ha parecido pertinente partir de uno de los primeros cuestionamientos que hay que hacerse. ¿Para qué queremos fundar una nueva revista? La decisión de fundar una nueva revista es una que no debe tomarse a la ligera. Sin embargo, un problema actual y que parece agravarse con el tiempo es que se subestima el trabajo y condiciones necesarias para crear una revista y especialmente para mantener su operación en el tiempo, a la vez que se sobreestiman las capacidades de los recursos disponibles, especialmente cuando hablamos de revistas de sociedades científicas o de revistas institucionales. Tal problema tiene su origen usualmente en el desconocimiento generalizado de todo lo que rodea a este medio de comunicación científica y lo complicado que es generar una nueva revista que sea competitiva entre sus pares y a la vez atractiva para los autores, cosas que se retroalimentan continuamente y guardan una muy íntima relación. Es así como algunos administradores pareciese que pensaran que con la orden hágase la revista. Esta aparecerá y funcionará sin que le haga falta nada en especial, como una tarea más. A su vez, estos sujetos verían al conjunto de revistas como bombones bien envueltos, arreglados, simétrica y cuidadosamente envueltos en papel brillante, dentro de sus cajas y tras un mostrador de cristal que permita presumirlas, mientras su funcionamiento, misión y resultados les son un total misterio. A las posibles dificultades y desconocimiento presentes en el contexto donde va a nacer una revista, la cuestión de para qué fundar una nueva revista también se ve abrumada por la fuerte competencia entre revistas. Por ejemplo, una nueva revista va a iniciar sin poder tener su propio número internacional normalizado de publicaciones seriadas, el ISSN, ya que al menos en México, primero debe estar la publicación en circulación para poder tramitar el ISSN ante el Instituto Nacional de Derecho de Autor. Obviamente, si no tiene ISSN, la revista tampoco podrá ser listada en ningún directorio, base de datos o mucho menos en alguno de los tan codiciados índices bibliométricos de citación como los de la Web of Science y Scopus. Lo anterior origina un problema fundamental. ¿Cómo cualquier investigador nos va a hacer caso? Es decir, ¿nos va a enviar sus manuscritos? Si nos falta todo lo anterior y ni siquiera han escuchado sobre nuestra revista. Sí, la importancia de los índices es ampliamente discutida y criticada, ocasionalmente utilizando muy buenos argumentos, y no lo es todo en la publicación científica. Sin embargo, muchos sistemas de evaluación de investigadores aún le dan mucho peso a las publicaciones en revistas indizadas e incluso posicionadas entre los primeros cuartiles, llegando incluso a descartar de la evaluación a los artículos publicados en revistas que no estén incluidas en los índices mencionados. También es cierto que ha habido recientes cambios, como la Declaración sobre la Evaluación de la Investigación, DORA, que llama a no emplear los indicadores bibliométricos de las revistas, por ejemplo, el factor de impacto, cuando se trata de evaluar a los investigadores. O la Almetría, que consiste en un sistema alternativo y complementario de indicadores a nivel de artículo que se relaciona con su visibilidad, mención y citación en sistemas web no científicos. Pero los cambios en los sistemas de evaluación de investigadores son muy lentos y cualquier revista naciente debería pensar en que debe transitar la vía de ser continuamente evaluada por distintos entes para ser indizada y trabajar poco a poco en función de desarrollarse según los variados criterios de cada índice o ente evaluador. Aunque muchos no estén de acuerdo con estos sistemas, al fin y al cabo, son evaluaciones que van superando las revistas y cada evaluación implica un sello de calidad. No he respondido a la pregunta principal, ni tampoco la que formulé en el párrafo anterior. Así, pareciese que es el proceso de fundar una nueva revista. Intentamos avanzar, pero debemos retroceder y siempre pensar en otras cosas, pensar en el futuro cercano, cuando simultáneamente nos estamos desesperando porque no llegan artículos suficientes para cubrir el primer número, mientras el tiempo apremia y deberíamos ya estar pensando en el segundo número. Quien se aventure a crear una nueva revista debe estar consciente que puede permanecer por un largo tiempo en estos apuros por completar los números, porque la demanda de la revista por parte de los autores aún es escasa. Obviamente, para los primeros números requerimos acudir a nuestra red de contactos para que algunos de nuestros colegas escuchen nuestras súplicas y nos confíen sus manuscritos, que bien pudieron haber enviado a una revista con mayor trayectoria y, por supuesto, bien posicionada. También podría haber la necesidad de completar la cantidad de artículos por cada número con trabajos de quienes están implicados directamente en la producción de la revista. Pero tal solución no debe hacerse costumbre por cuestiones de integridad, endogamia y por los criterios de evaluación de revistas que tienen varios sistemas, lo cual retomaré más adelante. Desde este momento y dada la mencionada circunstancia, es vital cuidar mucho los valores de la integridad académica y de la publicación científica, por lo cual, aunque resultemos odiosos, todos los textos deben ser estrictamente evaluados por pares y si algunos de los artículos son firmados por nosotros, debemos hacernos a un lado para que sea otro colega quien gestione su proceso de evaluación y aceptación, si ésta procede. Uno de los artículos en este número fue tal caso. Debemos hacer lo posible por demostrar el potencial de la revista publicando números con suficiente contenido de calidad para que los demás nos conozcan, pero dentro de los límites de la integridad y los criterios de evaluación a los cuales someteremos la revista en un futuro cercano. 1. Aprender de las experiencias de otras revistas Una metodología que estoy seguro será predominante en los trabajos que conformen esta sección de Escuela de Editores será la revisión bibliográfica para determinar qué ha ocurrido con otras revistas y derivar de tal revisión algunas lecciones, advertencias y buenas prácticas. De esta manera, en las siguientes secciones sobre A. Cuestiones que dificultan crear revistas B. Razones para crear una nueva revista C. Primeros pasos para crear una nueva revista He rescatado citas de una revisión de 178 documentos que me llevaron a la síntesis de 40 fuentes citadas y que recomiendo revisar como complemento a este artículo De tal bibliografía, 29 fuentes corresponden a comentarios o notas editoriales sobre la publicación de una revista específica Dos fuentes corresponden a la misma revista Y los demás son artículos que no refieren a una revista en particular pero fueron útiles para complementar la información que presento a continuación En cuanto a la primera categoría Los textos corresponden a comentarios sobre las siguientes 28 revistas La mayoría de estas muy importantes y que existen hasta el día de hoy mientras que la última que cito aparecerá en 2024 Tenemos entonces las revistas de las que hablan estos artículos revisados Vamos a leer ahorita los autores Pero ya más adelante vamos a obviar los autores Tenemos Journal of Applied Probability Gannin y Spear de 1965 Creo que es el documento más antiguo Nature Por parte de The New Journal, 1969 Revista más antigua a la que hago referencia en este artículo Ya que Nature fue fundada en 1869 Alqueringa Philip y Runegar de 1975 Canadian Journal of Research Williamson 1977 Metrologia Blackburn de 1990 Chaos An Interdisciplinary Journal of Non-Linear Science An Interdisciplinary Journal of Non-Linear Science de AIP Publishing 1991 Current Clinical Trials Palca Palca 1991 Mencionada en la fuente citada como la primera revista que fue presentada en formato en línea y que proyectó la idea de la publicación continua de manera temprana tan temprano como 1991 Non-Linear Processes in Geophysics Richter 1994 Waves in Random Media Ishimarut y Ruga 1996 Internet Journal of Chemistry Bachrach 1999 New Journal of Physics Heinz 1999 Information Systems Journal Avison y Fitzgerald 1991 y Avison et al 2001 International Journal of Integrated Supply Management Hanfield y Bechstel 2004 Particle and Fiber Toxicology Donaldson y Borm 2004 Theoretical Biology and Medical Modeling de Wheatley 2005 Journal of Semitic Studies Richardson 2005 Soil Science Tate 2006 Systematic Reviews Moher et al 2012 Journal of Applied Clinical Medical Physics Mills 2012 Y Life Patterson 2013 Revista que recientemente cambió su esquema de revisión por pares pasando a publicar todos los artículos que recibe y tienen visto bueno de su editor Posteriormente se realiza la revisión por pares y se publican sus resultados Luego tenemos De IEEE Transactions on Autonomous Mental Development Yao 2015 IEEE Control Systems Society De ¿De quién? Pascha Lydis Perdón 2015 Materials Today Physics REN 2017 Animal Models Experimental Medicine KING 2018 Qualitative Social Work The Stahler 2019 Information and Learning Sciences Reynolds et al 2019 Environmental Education Research Scott 2020 Y The New England Journal of Medicine AI AI de Inteligencia Artificial BIM et al 2023 Esta es la revista que va a salir su primer número en 2024 Para hacer más fácil la lectura ya no voy a mencionar a continuación pero lo van a ver en pantalla de dónde provienen cada una de las citas y menciones para que sea más fácil y más amigable esta leída en voz alta Bien Respecto a estas fuentes es curioso destacar que las reflexiones más anecdóticas casi personales sobre los motivos detrás de la publicación de una nueva revista parecen ser más típicas de los años 70 y 80 ya que tal tono desaparece de los comentarios en las notas más actuales que sencillamente y de manera más impersonal y seria detallan los alcances temáticos políticas y las condiciones de publicación Quizás tales acercamientos quedaron en desuso o no ha sido tan de interés de los editores el justificar con demasiado detalle la existencia de una nueva revista Entre las excepciones notables se encuentran extensos recuentos de quienes incluso acudieron a material de archivo y entrevistas para reconstruir el desarrollo de las revistas de las que tratan sus documentos Cuestiones que dificultan crear revistas Teniendo en cuenta el contexto que he descrito en la primera sección de este documento a continuación enlisto distintas dificultades a las que podríamos enfrentarnos en la creación de una nueva revista según las fuentes revisadas Primeramente es ideal iniciar con una afirmación tan contundente como la que hace Dungo 2021 quien advierte Es fácil lanzar y publicar una revista pero es difícil asegurar que ésta se adhiera a las mejores prácticas y que provea un espacio sostenible seguro validado y respetado para la investigación Vamos con las dificultades Las primeras revistas y la amenaza de las abominables editoriales comerciales Si nos remontamos a la historia de las revistas científicas haciendo una simplificación extrema Encontramos que las primeras revistas las publicaron generalmente las sociedades científicas y las universidades siendo sus primeros antecedentes reconocidos la Philosophical Transactions of the Royal Society que publicó por primera vez la Real Sociedad de Londres para el avance de la ciencia natural el 6 de marzo de 1665 y en menor medida aunque le antecedió y disculpen el francés Le Journal des Cabans publicada el 5 de enero de 1665 en París Conforme fueron apareciendo más revistas y se fue incrementando la demanda Los actores que las publicaban se fueron encontrando cada vez con mayores dificultades para mantenerlas en el tiempo Específicamente se fue haciendo más complejo lidiar con 1. Los costos editoriales de producción impresión y envío y 2. Las dificultades logísticas para gestionar las ventas suscripciones y distribución Es aquí donde las editoriales comerciales aprovecharon una excelente oportunidad de negocio y crecieron enormemente ofreciendo ocuparse de las cuestiones financieras y de logística lo cual les permitió desarrollar una especie de monopolio en cuanto a la publicación de revistas científicas especialmente de aquellas mejor posicionadas situación que no fue disputada realmente hasta el inicio de los movimientos del acceso abierto y del software libre Es relevante anotar que algunas instituciones quisieron y supieron vencer la tentación de tercerizar parte de las actividades de sus revistas a las editoriales comerciales queriendo preservar completamente el trabajo para el ámbito académico ya que el involucrar una editorial comercial puede resultar en la imposición de ciertas condiciones de operación Los benditos costos En la situación anterior asomé los retos más clásicos a los que se enfrenta cualquier organización especialmente aquellas sin fines de lucro que desean publicar una nueva revista retos que como ya mencioné permitieron que las editoriales comerciales surgieran con tanta fuerza no es extrañar entonces que la fuente más antigua que tuve la oportunidad de revisar refiera a los altos costos de corrección edición maquetado e impresión Sin embargo no hay que perder de vista que la operación de una revista implica la inversión de otros costos y recursos de los cuales el recurso humano altamente calificado es imprescindible cosa que los administradores y quienes toman las decisiones en las instituciones educativas pueden ignorar lo cual los llevaría a designar editores por razones diferentes a los méritos y preparación relacionados con esta especializada labor esto conlleva el riesgo de no tener personas idóneas en los puestos de editores lo cual condenará al fracaso a cualquier revista en el caso de revistas iberoamericanas que sean también institucionales y de sociedades si bien se usa un software libre para la gestión de la revista hay que contar con el recurso humano que opere el software que asegure su correcto funcionamiento y lo vaya adaptando a las necesidades específicas de la revista además una actividad que puede que no se considere en un inicio el marcaje xml requerido para que una revista ingrese a cielo o a redalic es otra tarea especializada que consume mucho tiempo y si no se dispone del recurso humano que lo haga va a requerir la contratación de un tercero y la inversión de varios cientos o incluso miles de dólares dependiendo del volumen de documentos a marcar conozco a varios editores que penosamente han tenido que aprender a hacer esto y agregarlo a sus múltiples responsabilidades porque sus revistas no reciben el apoyo necesario para incorporar algún personal que lo haga o para contratar un servicio especializado siguiendo siguiendo con la cuestión económica también se llegó a llamar la atención sobre la importancia de poder cubrir los costos para pagar los arbitrajes porque antes era más común pagar por esta labor que actualmente es en general voluntaria y que quizás sea una de las razones por las cuales la revisión por pares está en crisis como comentaré más adelante hubo casos en los que incluso se llegó a pagar a los autores sin embargo la práctica de pagar a los árbitros o a los autores actualmente se observa con cierta suspicacia específicamente por preocupaciones relacionadas con la ética y la integridad algunas alternativas que se señalaban para contrarrestar las dificultades económicas consistían en buscar apoyos de financiamiento a actores externos mecenas individuales y sociedades así como lograr vender suscripciones anticipadas recordemos sobre todo en la época previa a la era digital donde las revistas eran impresas editores como piezas clave o el eslabón más débil en cuanto al editor de una revista quien debe ser el máximo responsable de su funcionamiento se resalta que debe ser una persona capaz de balancear su propia carrera como investigador junto a las labores de la revista o abandonar la primera si no logra esforzarse en ambas áreas es así como en cualquier disciplina podemos encontrar editores brillantes que han visto crecer sus revistas a lo largo de las décadas pero que no publican o casi no lo hacen un ejemplo de este caso en las ciencias de la información podría ser Stephen Parker único editor que ha tenido la revista Information Development la cual se acerca a sus 40 años de publicación ininterrumpida obviamente también hay que reconocer a los editores quienes también tienen una carrera de investigadores sobresaliente como lo sería Tom Wilson editor de Information Research dependiendo de la revista asumir y llevar a cabo las responsabilidades y labores de ambas áreas edición y publicación pueden ser demasiado para una sola persona ya que el trabajo administrativo de una revista es mucho peso para una sola persona por lo cual debe establecerse un comité la trampa de la revista multidisciplinaria quizás bajo las razones o justificaciones de querer aprovechar mejor los pocos recursos por aquello de no entender lo que significa una revista científica alegando poca experiencia editorial en la institución o por la justificación que sea se tomó la decisión bastante incorrecta de crear una revista científica multidisciplinaria la conversación de la multi inter y trans disciplina vamos a decir por brevedad MIT pareciese estar cada vez más de moda pero lamentablemente se ha usado para menospreciar la investigación disciplinaria que debería tener su obvia importancia algo similar ocurre con otros adjetivos que algunos insisten usar para etiquetar cierta ciencia e investigación que al usarlos aparentemente otorga de manera automática el rango de hegemónica y supremacista adjetivos que pareciese que cuanto más extravagantes y rimbombantes pues mejor aunque vayan de la mano de definiciones y discursos vacíos sin embargo esta discusión no viene al caso de este momento una revista científica multidisciplinaria implicaría que bajo la misma revista se reúnan contenidos de distintas disciplinas así tendríamos en un mismo número artículos sobre educación medicina química e historia esto genera varios problemas en los que no voy a ahondar en este artículo como por ejemplo ser muy inconveniente para los lectores de cualquier disciplina luego no sería creíble que un único editor pueda manejar todos los contenidos y también dificulta la evaluación e indizado de la propia revista ya que cada área del conocimiento tiene sus propias dinámicas a pesar de que hoy en día publicar una revista científica multidisciplinaria debería ser extravagante esto no es obvio al respecto quiero llamar la atención sobre el contenido de la siguiente cita así como el año que menciona y la fecha de publicación de la fuente dice según los estándares actuales esta revista fue una rareza ya que fue una revista de recopilación que contenía dentro de sus cubiertas artículos no en uno sino en muchos campos de la ciencia hoy nadie lanzaría una revista tan heterogénea y uno estaría tentado a especular que incluso en 1929 esto era algo difícilmente deseable de cuando es la cita de 1977 la intermulti y transdisciplina en esencia no es algo negativo esto hay que entenderlo bien lo que no podemos es tener una revista que contenga artículos de diferentes disciplinas a la vez en cambio si es posible incluso favorable abrir las posibilidades MIT en una revista que esté dedicada a un área específica del conocimiento especialmente cuando se trata de interacciones inter y transdisciplinarias con la disciplina específica del conocimiento de la que trata la revista es decir el objetivo y contenidos de la revista deben permitir destacar el carácter y potencial MIT de la disciplina específica y no de MIT por sí mismas como si se tratasen de áreas del conocimiento finalmente debería ser obvio que si en una investigación determinada no hay una interacción MIT esto no significa el fin del mundo tocaré nuevamente este aspecto en la sección sobre las razones por las cuales podemos crear una revista científica sin embargo me parece relevante recalcar que aquí he estado hablando de revistas científicas el carácter multidisciplinario puede funcionar muy bien para las revistas de divulgación un ejemplo es muy interesante prácticamente omnipresente en los ámbitos hispanohablantes revista que hace honor a su título y es mecanismo de divulgación científica y para despertar vocaciones científicas tempranas impresa o digital curiosamente cuando la web se encontraba en su infancia y todavía no llegaba a muchos países se llegó a dudar que una revista que se publicara exclusivamente en línea sin versión impresa fuera leída actualmente se ha demostrado lo contrario una revista que solamente está disponible en formato impreso tendrá serias limitaciones obviamente su circulación será mucho menor y por lo tanto no estará en el radar de muchos investigadores ni será citada tampoco será considerada para ser evaluada por Scopus o Web of Science la tendencia actual es más bien la de generar revistas que sólo estén disponibles en formato digital especialmente entre instituciones educativas y sociedades científicas aquí obviamente por una cuestión de costos también ¿por qué publicar en una revista nueva y por lo tanto no indizada? como asomé en la introducción uno de los mayores retos que enfrenta una nueva revista consiste en interesar a otros a que publiquen con nosotros lo que podría llevarnos a permanecer años luchando por completar los artículos necesarios para lanzar un número con el peligro constante de incumplir con la periodicidad declarada de la revista prácticamente sin importar en cuál etapa de sus carreras casi cualquier investigador se podría hacer la pregunta ¿por qué publicar en una nueva revista y no en las establecidas? la gran dificultad para una nueva revista consiste en desarrollar rápidamente una buena reputación lo cual lleva a mantener buenos estándares de publicación y atraer autores a esta discusión se agrega de manera bastante insistente la importancia del indizado y posicionamiento de una revista para que los autores quieran publicar en cualquiera de estas lo cual resta fuerza y posibilidades a las nuevas revistas cosa que ha cambiado más recientemente con la paulatina adopción y aceptación de Dora así como en cambios clave que se han realizado en los sistemas de evaluación de investigadores los cuales considero que son la llave para dar forma a las conductas y prácticas de los investigadores para bien o para mal la crisis del arbitraje también se encuentran los problemas y limitaciones de la revisión por pares o arbitraje que es lo que lleva a una revista cualquiera al rango de revista científica el cual califico en crisis mientras otros autores van más allá al usar el adjetivo de roto de hecho un video de Publons actualmente no disponible que realizaron antes que los comprara Clarivate Analytics y los asimilara como los Borg a la plataforma de Web of Science quizás por eso el video ya no está disponible señalaba como resultados de una encuesta que en relación con el arbitraje el 84% de los investigadores piensan que es crítico para controlar la producción científica pero a la vez lo más difícil para un editor es conseguir personas que acepten arbitrar según respondió el 52.9% de los editores encuestados seguido por la dificultad de encontrar expertos calificados un porcentaje de respuesta del 22% he vivido esto en mi propia experiencia donde muchos de los investigadores que invito a arbitrar ni siquiera se toman la molestia de responder la invitación otros rechazan cualquier invitación de manera sistemática mientras que a otros se les dificulta cumplir con las fechas límite cuestiones que complican el proceso de revisión y publicación además de extender enormemente sus tiempos esto es algo que aqueja a los autores actualmente pero que algunos investigadores no entienden que aquí está una de las razones detrás de los largos tiempos de publicación seguramente hablaré al respecto en una próxima entrega de la escuela de editores pero básicamente la mayor complicación yace en la dificultad de encontrar revisores capaces y con la voluntad y el tiempo de realizar la complicada labor de evaluación de un documento científico papel de la tecnología las distintas barreras que en el pasado han dificultado la generación de nuevas revistas han sido en su mayoría superadas gracias a las tecnologías entre las cuales el software libre para la gestión de las revistas ayuda mucho pero que el software no tenga costo no implica que publicar una revista sea gratuito ya que como establecía anteriormente es importante prestar atención a la inversión que debe realizarse en una gran diversidad de recursos para poder mantener la operación de una revista si bien el costo de operación de una revista es mucho menor que hace 10 20 o más años siempre alguien debe pagar la luz es un poco odioso que abra y cierre esta sección del texto con el tema de los costos pero permítanme aprovechar para retomar uno de los puntos medulares de la introducción y que puede jugar muy en contra del éxito de una nueva revista porque impacta directamente en la importancia que se le otorgue lo cual pasa por los recursos que se le dediquen el tema de la percepción errónea que tienen algunas personas hacia la esencia de lo que son o significan las revistas científicas especialmente las institucionales ahora vamos con las razones por las cuales podemos crear una nueva revista científica como he tratado de comunicar hay razones incorrectas o desacertadas por las cuales crear una nueva revista finalmente abordaré las razones reconocidas como correctas primera razón correcta no existe una revista sobre la temática específica la razón que quizás originó muchas revistas en el pasado pero que cada vez parece más complicado que se repita es la de crear una nueva revista que esté dedicada a un tema muy específico cuando se ha determinado que no existe una revista que trate tal temática tal criterio podría extenderse a que no existe otra similar en cierto idioma en específico o en menor medida dentro de cierta área geográfica para reducir en cierta forma la dependencia de obras de otros países como comentaba esta razón se hace menos común actualmente donde es más complicado encontrar una temática de investigación que no tenga al menos una revista que le dé espacio sin embargo es aquí donde ciertos abordajes inter y transdisciplinarios podrían generar tal temática novedosa que amerite una nueva revista lo cual también ocurre con el surgimiento de nuevas tecnologías que permean cualquier área del conocimiento como es el caso de esta revista que va a estar dedicada a aplicaciones de inteligencia artificial en medicina ¿no? N-E-J-M-A-I que la mencionamos anteriormente somos muchos quienes queremos publicar cada vez más de manera similar una nueva revista podría responder al problema de que no son suficientes las revistas para la alta demanda de autores que requieren publicar sin embargo existen críticas que pueden sintetizarse bajo argumentos como el siguiente con la entrada de nuevas revistas a la disciplina sin duda la calidad de la ciencia se vuelve una preocupación la mayoría de los artículos encuentran tarde o temprano su hogar de publicación lo cual puede diluir la calidad y continuar estratificando las revistas de alto y bajo impacto tales críticas que responderían a afirmaciones del tipo no hay suficientes revistas comunican entonces lo contrario es decir que existen demasiadas revistas y la demanda es simplemente un síntoma del infame fenómeno del público o perece y de los criterios con los que se evalúan a los investigadores que les demandan altos niveles de productividad ofrecemos un valor agregado una revista puede competir contra otras al ofrecer ciertas facilidades que podrían no ser comunes en una disciplina temática específica o momento histórico determinado como la publicación sin pago de la cuota de procesamiento del artículo APC por sus siglas en inglés otras podrían ser muy audaces y ofrecer un menor tiempo de revisión y aceptación que la competencia sin embargo con esto último hay que prestar mucha atención a la advertencia de REI 2016 quien indica que la inclusión y velocidad pueden contraponerse a las metas de la calidad y confiabilidad y la presión para que los investigadores publiquen crea incentivos para participar en un sistema fraudulento esta cita nos hace pensar precisamente en las prácticas de las revistas y editoriales predatorias que prometen imposibles como publicar en 48 horas o en pocos días o semanas ya que es muy difícil sino imposible que ocurra un proceso creíble de revisión por pares en tan poco tiempo otras revistas podrían ofrecer y destacar las bondades de publicar en acceso abierto y permitir que los autores conserven la mayor parte de sus derechos sobre sus obras lo cual aún al día de hoy forma parte de las discusiones y críticas más acaloradas contra las editoriales comerciales otro valor agregado pero ya que se da por sentado actualmente es aprovechar que desaparecen las limitaciones del formato impreso y tomar la oportunidad de desarrollar una revista digital contribución al desarrollo de la disciplina algo que declara la página web de prácticamente cualquier revista es su propósito de proveer un mecanismo de comunicación de resultados de investigación y avance en las temáticas en las cuales se vaya a especializar la revista o la variante de publicar y comunicar resultados de investigación que llamen la atención de los pares profesionales de una disciplina determinada como lo anterior toca a los propios investigadores y a los estudiantes en sus procesos de formación y de aprendizaje de la investigación es importante enfatizar que tal propósito o misión de una revista no debe de ninguna manera centrarse en un grupo nacional ni mucho menos institucional me parece importante la aclaratoria porque es más común de lo que debería el escuchar declaraciones del tipo queremos crear una nueva revista para publicar nuestros propios trabajos o también una nueva revista para que los profesores de la institución puedan publicar estas son razones muy desacertadas por decir poco empezando por cuestiones de endogamia que hacen dudar mucho acerca de la imparcialidad e integridad a la hora de evaluar y publicar los textos de los mismos compañeros de trabajo conflictos de interés y luego prácticamente cualquier sistema de evaluación de revistas seguramente para evitar estos problemas exige que la mayor parte de los contenidos sean de autores que estén fuera de la institución que publica la revista e incluso que sean de otros países algo similar se recomienda con la conformación del comité editorial donde se pide diversidad internacional en otro tenor la publicación de una nueva revista debe motivar el debate del estado de la disciplina y alguna contemplación acerca de su pasado y futuro esto podría verse como una idea abstracta pero que tiene cierto sentido al introducir una nueva aventura editorial al ecosistema de revistas de una disciplina científica será el corpus de textos que se conforme dentro de una revista el que permita desarrollar tal debate y contemplación lo cual a largo plazo podría distinguir ciertas tendencias o incluso un movimiento específico dentro de la disciplina que podría rastrearse a las contribuciones de una revista específica como lo expresa Tate en 2006 que los artículos publicados hablen por nuestra ciencia de manera similar Cerenco y Bontis 2013 sostienen que el surgimiento de nuevas revistas indica que la disciplina está transitando hacia la madurez y reconocimiento académicos en el área de las ciencias de la información esto podría ser de gran importancia para el debate y reflexión acerca de la disciplina ya que en lo educativo estamos enfrentando serios retos de baja demanda en la matrícula especialmente en nuestro contexto latinoamericano Una nueva revista podría nacer para ayudar a abrir nuevas líneas de investigación atender áreas emergentes o de interacción inter y transdisciplinar entre la disciplina de especialidad de la revista y otras áreas como lo justifican buena parte de las fuentes revisadas En relación con esta razón las ciencias de la información destacan alcanzando el rango de ciencia auxiliar sino es que es muy pretencioso llamarla metadisciplina También podría plantearse que una nueva revista va a apoyar el desarrollo y enriquecimiento de una disciplina al innovar e inaugurar nuevas modalidades de textos materiales o de procesos editoriales que están proponiendo los responsables de la revista y sobre los cuales están convencidos que aportarían un valor a la investigación en la disciplina porque no necesariamente tienen su espacio en otras revistas Un ejemplo de esto son las revistas creadas para centrarse exclusivamente en un tipo de contenido las revisiones sistemáticas las cuales están tan de moda hoy en día y que algunos confunden con las revisiones teóricas clásicas Otras revistas se han propuesto como espacios necesarios para dar cabida a resultados de investigación donde se han aplicado ciertas metodologías usualmente cualitativas que en algunos campos son menos predominantes y reconocidas Elemento de consolidación de grupos de investigación y de formación de capacidades He tocado el tema del comité editorial que toda revista debe tener independientemente de su tamaño y distribución geográfica en las revistas institucionales y en menor medida en revistas de sociedades muy posiblemente haya un comité editorial nuclear de miembros reducidos pero que podrían ser parte de un grupo de investigación con nexos cercanos incluso ser compañeros de trabajo que por ejemplo en México se organizan bajo la figura de cuerpos académicos que son personas que unen esfuerzos de investigación publicación docencia y dirección de tesis alrededor de líneas de investigación comunes este comité nuclear puede verse motivado a iniciar una revista como un elemento adicional de su consolidación porque han considerado tener el conocimiento y experiencias necesarias para asumir tal responsabilidad en este sentido una revista se asemeja a una exposición de museo porque los responsables han curado el contenido de tal exhibición estudiaron los contenidos que han recibido por parte de sus creadores y tuvieron sumo cuidado en seleccionar solo lo mejor elevando la calidad de lo que será expuesto a través de la supervisión de un estricto proceso de revisión por pares que garantice la integridad y ética incluso pueden haber intervenido de manera más profunda haciendo revisiones adicionales a las de los árbitros para asegurar la calidad de las versiones finales de los textos a la vez de ser elemento de consolidación de los responsables directos una nueva revista podría aumentar las capacidades y ofrecer experiencias únicas a los interesados al invitarlos a participar como árbitros o editores asociados esto podría entonces desarrollar nuevas y mejores capacidades en las personas que se encuentran en la periferia del proyecto editorial que en el caso de las revistas institucionales podrían incluir a profesores con menos experiencia editorial e incluso estudiantes de posgrado que podrían aprender mucho al involucrarse en labores editoriales a manera de conclusión primeros pasos para lanzar una nueva revista el propósito de este artículo fue el de reflexionar que existen razones correctas e incorrectas para crear una nueva revista y en tal sentido es vital elegir un motivo correcto ya que se trata de un trabajo muy especializado y que conlleva una gran responsabilidad como diría ustedes saben que digamos que elegimos una buena razón ahora que sirvan las siguientes líneas para ofrecer algunas ideas un buen inicio pasaría por conformar el comité editorial como forma también de recopilar opiniones que validen la necesidad de una nueva revista particularmente la que tenemos en mente podría ser necesario obtener el visto bueno de un consejo autoridad institucional detallando el enfoque equipo costos y ventas o valores equivalentes en entidades sin fines de lucro como la visibilidad promoción o consolidación de grupos que se esperan de la revista algo a tener en mente es que seguramente será necesario buscar estrategias que permitan completar los artículos necesarios para conformar un número como abrir convocatorias públicas e invitar a las redes de contactos del editor y comité editorial Scott califica a esto último como inevitable debemos estar conscientes de esto porque podría ser un inconveniente que se extienda por un tiempo hasta que la revista alcance cierta popularidad reconocimiento indicadores y otras características que aumenten la demanda de la revista por parte de los autores en menor medida pueden incluirse trabajos del comité editorial pero en la menor medida posible valga la redundancia y evitando que se vuelva costumbre por aquello de la endogamia que ya he discutido es imprescindible desarrollar la capacidad de la revista para permanecer en el tiempo atendiendo la periodicidad como un valor prácticamente sagrado algo clave es saber cuándo empezar a publicar donde siempre recomendaré una actitud conservadora en cuanto a la periodicidad y a la necesidad de tener un buen número de artículos listos antes de publicar el primer número al respecto Scott 2020 puntualiza aquello de encontrar el momento preciso para iniciar la publicación ya que se requiere un largo periodo de preparación antes de lanzar el primer número lo cual implica actividades para planificar y asentar todas las condiciones que debe tener la revista aparte de las perspectivas a futuro sea que estas últimas se sistematicen o no entre estas actividades se encuentran la preparación de los sistemas tecnológicos y procedimientos antes de enviar la primera convocatoria para el envío de artículos Scott 2020 recomienda tener preparado con antelación un año de contenido antes de publicar el primer número estas actividades preparatorias también incluyen definir muy bien los alcances temáticos objetivos y políticas así como todos los demás detalles de la revista y su operación incluyendo el comité editorial el manejo de la ética y la integridad de la investigación y publicación los cuales son parte de las buenas prácticas de publicación y son elementos que serán evaluados su correcta gestión podría significar el éxito de una revista nueva si las líneas temáticas de la revista son amplias entonces debe haber una apertura por parte del editor para evitar centrarse en aceptar exclusivamente los artículos relacionados con su propia línea de investigación y para que pueda mantenerse la esencia temática de la revista en caso de que cambie su editor por último Sandberg y Borlongan 2010 enfatizan que la capacidad que tenga una revista para desarrollarse en el tiempo además de diferenciarse de las demás revistas de su área podrían garantizar su supervivencia ¿qué les pareció este texto? algo largo espero que haya sido de agrado si tienen alguna duda idea para esta sección de escuela de editores por favor pónganla en la caja de comentarios y nos dedicaremos a desarrollar un texto al respecto espero con mucha ilusión que esta sección aporte a la capacitación de editores y a discusiones importantes que debemos tener los editores de revistas en América Latina te invito a visitar mis redes aquí tienes los enlaces si te gustó este video considera darle me gusta compártelo coméntalo y suscríbete al canal eso me ayudaría mucho para desarrollar y visibilizar videos como este si lo deseas también puedes financiar este proyecto a través de micro donaciones por medio de Patreon o Paypal gracias por ser parte del proyecto Juan Tífico hasta la próxima gracias